Hola, vamos a discutir otras dos fórmulas de curvatura que van a facilitar el cálculo en determinados contextos. Entonces, aquí tengo una función vectorial que representa una cuba lista, significa que eje línea nunca ha llevado a un vector nulo, y adicionalmente si está derivado del vector de línea y del vector eje de dos líneas, es decir, que son esos actores. Esta curvatura puede ser calculada por estas nuevas expresores. El vantagem de estas expresores es que la curvatura está expresa en función de un parámetro t arbitrario, no necesariamente de un comprimento de arco. A definir saber a su mente como comprimento de arco. Ahora vamos a poder calcular la curvatura a partir de cualquier parámetro. La curva de partida todas están parametrizadas con cualquier parámetro. Ahora vamos a probar esas expresores. Primero, es relativamente simple. Este es la definición de curvatura donde aquí t está usando el comprimento de arco. Aquí, usando las regras académicas, yo puedo dividir por dt numerador y denominador. Estamos a derivado de este tallente en relación a un parámetro t que es arbitrario y el denominador también, de S de T. Vamos simplemente dividir por dt numerador y denominador. Este termo es otra línea, que voy a caer aquí. Y esta de S de T a derivada del comprimento de arco, la función comprimento de arco, que era dado por un integral. A derivada de la función comprimento de arco, vimos en un vídeo anterior, que era un integrando, que era un modulo de gelilla. Esta transición vimos en un comprimento de arco, cuando definimos la función comprimento de arco. No, simplemente, ahí la gente encontró la fórmula que quería. Y ahora la curvatura fica expresa en función de un tallente arbitrario t y no un comprimento de arco. La curvatura es el módulo del vector t' dividido el módulo del vector g' Ahora esa es la segunda fórmula de curvatura. La primera, ya se va. Ahora vamos a utilizar esta fórmula para probar la tercera, la tercera fórmula de curvatura. Vamos a comenzar por aquí. Dado el vector tallente, que era el vector de gelilla, normalizado. Yo simplemente puedo multiplicar por ese módulo. El módulo de gelilla, en un módulo n, normalizado el vector tallente. Ese producto. Y aquí voy a derivar en relación a t. Derivar de una función vectorial. Yo quiero encontrar la segunda derivada de un vector f. Vamos a utilizar, aquí está una función escalada por una función vectorial. Vamos a regrar el producto para derivar cuando lío con funciones vectoriales. Vimos las propiedades, los vídeos, las propiedades de funciones vectoriales. Aquí se usa a regrar el producto. Estaba derivado primero, derivado de un módulo, que es una función escalada. O vector C derivado. Más, la función escalada de C derivado, derivado de un vector. Ahora, ya tengo una expresión para gelilla y para eje 2 líneas. Y voy a montar un producto vectorial entre esos 2 vectores. Producto vectorial. Este de aquí es gelilla. Y todo esto de aquí es gelilla. Y todo esto de aquí es gelilla. Más, podemos ponerle producto vectorial entre esos 2 vectores. Eje 2 líneas está en dos partes. Más, noten que aquí vamos a tener producto vectorial entre T y L. producto vectorial entre un vector con L en U. un nuevo vector nulo de facto hay una de las somas la hay distributiva este es el PSC este es el PSC esta soma va a ser un vector nulo y va a desaparecer vamos a poder escribir un vector eje linea vectorialmente con eje 2 lineas de esta forma aquí tengo un escalar y aquí tengo el producto vectorial entre el vector 3 y el vector 3 linea el vector 3 linea es siempre de tamaño 1 es unitario para todo T entonces cuando esta tiene vimos en un video anterior cuando módulo de un vector es constante no necesariamente 1 cuando módulo de un vector es constante significa que esos 2 vectores estos 2 vectores es perpendicular con el vector 3 linea porque el módulo de un vector 3 es constante vimos en un video anterior que significa que la suda derivada es perpendicular con él entonces ahora yo quiero que echar el módulo de un producto vectorial ¿cómo echa el módulo de un producto vectorial? el módulo de este pedazo que ya es un número positivo que continúa igual y aquí hay un módulo de un producto vectorial y aquí hay un módulo de un producto vectorial módulo de un primero módulo de un segundo multiplicado por el oceno igual entre los 2 vectores los 2 vectores son perpendiculares o ángulo 90 y o seno de 1 o el torteniente del módulo 1 entonces pensé que estos 2 termos son transparentes y aquí yo puedo colocar en evidencia el módulo de Teriño el módulo de Teriño ese es el módulo de un producto vectorial dividido de este termo que está expresando aquí y ahora volto a fórmula de curvatura que probamos en un ítem anterior la curvatura es el módulo de Teriño dividido de Teriño con eso basta pegar el módulo de Teriño y dividir más una vez por el módulo de Teriño estamos todos vamos a ver que la curvatura es el módulo de Teriño producto vectorial por ejemplo dividido el módulo de Teriño que sea la segunda fórmula para la tercera fórmula para curvatura tenemos la definición y estas fórmulas de este teoreto vamos a usar esta fórmula esta fórmula en particular todo fica expreso en esta fórmula si es fácil calcular T ayer te utiliza esta fórmula por eso si no es tan fácil calcular T en esta fórmula todo fica expreso en términos de las derivadas del vector posición usualmente con más frecuencia usada esta fórmula vamos a aplicar en un ejemplo esta fórmula están pidiendo calcular la curvatura la hélice hélipica que tenga esta función vectorial y aquí A, B, C son constantes son números reales positivos entonces para aplicar la fórmula simplemente tenemos que echar la primera y la segunda derivada el primer paso es derivar derivar aquí, derivada de eje coseno menos ceno coseno, coseno, ct la derivada de c segunda derivada derivada de un cero coseno un coseno menos cero y da una constante en cero ahora tenemos dos vectores eje de líneas y eje de dos líneas y podemos hacer el producto vectorial entre esos dos vectores este es un producto general regardless de los otros y los vectores que son recicladas y la fórmula y las otras las dos A coordenadas de un primer vector M menos A seno de T B con seno de T Y C Y a coordenadas de un segundo vector M menos A Con seno de T Menos B seno de T Y 0 Y aquí completa matriz con los vectores unitarios Las direcciones de cada uno de ustedes A ver que se afomba A gente utiliza un determinante Para calcular un producto vectorial El resultado de un producto vectorial Es un vector Aquí vamos a tener tres coordenadas La primera coordenada Va a ser el producto de este por este Que es 0 Menos este por este Y a coordenada X De ese vector Va a ser B, C 0 de T A segunda coordenada Tengo que alinear la segunda columna Primera fila Esta va a ser este por este Menos AC Con cero de T Más Menos AC Que es 0 Entonces esta va a ser la segunda coordenada De un producto vectorial Y a tercera Este por este AB Cero cuadrado Menos Este por este Va a ser más AB Coseno cuadrado A tercera coordenada El resultado va a ser AB Aquí va a ser 0 cuadrado Más coseno cuadrado O AB Puede ser colocado en evidencia Aquí tenga AB AB Puede ser colocado en evidencia Y el resultado va a ser De esa forma El próximo paso Es echar un módulo De ese producto vectorial Un módulo de ese producto vectorial Que asoma los cuadrados De cada una de las componentes Entonces va a ser V, C, 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 N, D Todo cuadrado Mais AC Coseno de T Aquaral Mais AB Aquaral Y todo fica dentro La raíz cuadrada Y otro Para usar Usando la fórmula Ahí esto también Precisa encontrar Al módulo De los vectores de línea Vector de línea Este primero de aquí Al módulo De los vectores de línea Es a raíz cuadrada A, C, N, B, T A, C, N, D All Y ahora La curvatura Es la división de este termo Con este otro de aquí La curvatura Pensaba que depende de T Ahí es la distinta Este termo de aquí Tiene que aparecer a cubo Potencia 3 Vamos a decir La parte de encima Y aparte de debajo Potencia 3 A raíz cuadrada Potencia 1,5 Y tengo que elevar a potencia 3 Entonces en general Aquí va a ser potencia 3,5 Entonces esa es la curvatura La forma La función curvatura Para una hélice hélistica En general Enrique La hélice hélistica Es aquella La cesión transversal En un cilindro de base hélistica Esta es una curva Que está en la superficie De un cilindro de base hélistica Aquí como caso particular Si forma hélice circular La hélice circular En cadavoor Esta es unaowa ¿Cuál es la curvatura La hélice circular? La hélice circular Si hay una Cour write A igual B Aquí AC Vamos a poder colocar en evidencia Porque A igual B Estamos de C al cuadrado más coseno al cuadrado Aquí yo tengo AC al cuadrado Y aquí A igual B Aquí tengo A al cuadrado A al cuadrado Y aquí A igual B Entonces ese A Voy a poder colocar en evidencia Si tengo seno al cuadrado más coseno al cuadrado Entonces Seno al cuadrado más coseno al cuadrado Es 1 Y voy a tener A al cuadrado Potencia 3.5 Ahora esa expresión Vai simplificar Ah, tenemos aquí Eje línea Está faltando este C Aquí tengo que sumar cero al cuadrado Eje línea es este vector Entonces Tengo que sumar cero al cuadrado Aquí Está en esta expresión Con un denominador Falta sumar cero al cuadrado Aquí Yo voy a poder colocar un A al cuadrado en evidencia Y voy a poder colocar un A al cuadrado en evidencia Dentro de la raíz Que sale de la raíz como A Y aquí Y aquí va a ficar La raíz C cuadrado Y más A cuadrado Esto de aquí es Raíz De A cuadrado Y más C cuadrado Potencia 3 Está a pesar que el numerador La raíz del numerador Simplifica con Con una de estas potencias Entonces Va a ficar potencia 2 Y raíz cuadrado O cuadrado Y más raíz cuadrada Va a ser este termo O módulo de este termo Que ya sabemos que es positivo A curvatura Para a hélice circular Está en esa forma simple Y en particular Noten que aquí A curvatura no depende de T Es un mal constante Incluso Cuando a hélice circular A curvatura no muda Es otra curva En que a curvatura no muda Es claro La ascensión Trabajada en una circunferencia En una circunferencia A curvatura no muda En la hélice circular A curvatura también no muda Y tal vez Hasta la próxima Trabajada en una circunferencia 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 Gracias.